Hola emprendedores 4.0, estamos desde el Coliseo de Ferias de Palmira en la Fiesta Nacional de la Agricultura cubriendo todos los emprendimientos que acompañan esta extraordinaria feria para la ciudad de Palmira y uno de los emprendimientos es Hanami y estamos precisamente con su representante que es Joana Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo los han tratado en feria? Muy bien, muchas gracias. Quiero presentarles la marca Hanami, somos una marca de cosmética sólida que buscamos es disminuir el plástico en productos que tengan que ver con la belleza manejamos jabones artesanales a base de aceites esenciales, rosa mosqueta, carbón activado, maracuyá y también realizamos champús sólidos, acondicionador y velas para masajes entonces los espero para que conozcan mi marca, pueden encontrarme en Instagram como en Canto Hanami y en Facebook también. Muchas gracias. Para los desconocedores de los productos que ustedes tienen, ¿por qué utilizar este tipo de cosmetología a diferencia de la cosmetología tradicional que uno puede encontrar en un supermercado? Bueno, a diferencia de ellos utilizamos lo que son aceites de las plantas puros, son concentrados no utilizamos agua, lo que hace que sea menor consumo a nivel de impacto ambiental y también la parte de productos de plástico lo disminuimos casi al 100%, no decimos que el 100% porque algunos productos si requieren algún film, plástico film, pero estamos en la búsqueda constante de disminuir que sea al 100%, entonces es muy importante pasarse a la cosmética sólida precisamente por el impacto ambiental y también porque son productos que son de alta calidad para la piel son excelentes, también porque en la cosmética generalmente se utilizan sulfatos y productos que son muy agresivos con la piel para hacer que sean mucho más económicos entonces también pueden utilizarlo, bueno, la cosmética sólida tiene muchas ventajas que pueden ustedes conocerlos y entran a nuestros canales. Sí, hagamos un paneo de los productos que se encuentran aquí y vamos describiendo los beneficios que tiene cada uno de ellos. Bueno, en este momento tenemos aquí en la parte de arriba los que ven que son verdecitos estos son de menta, son jabones faciales de menta, tenemos de romero, este por lo menos es romero con aloe vera, manejamos maracuyá, carbón activado para piel grasa y estos que son rosaditos que son de rosa mosqueta, también tenemos champús óleos para el cabello son espectaculares porque son a base de coco y tienen limpiadores a base de coco y plantas como el romero, el laurel y tenemos para cabello graso, para cabello seco y acondicionadores mira, como este acondicionador son muy buenos porque no utilizan agua, lo que le habíamos comentado es muy poco el agua que se utiliza y también manejamos corporales, entonces para que conozcan y bienvenidos. ¿En dónde encontramos a Hanami en redes sociales y aquí en la Fiesta Nacional de la Agricultura ¿En dónde están ubicados también? Bueno, estamos en la parte de atrás del coliseo, hay muchos emprendimientos, estamos en la parte de agroindustrial y pueden visitarnos para que conozcan, hay muchos emprendimientos súper geniales entonces vengan, conozcan, es muy chévere la verdad, es súper espectacular, van a conocer muchísimo también, como les digo, pueden ingresar a las redes sociales y ahí nos pueden encontrar, escribirnos a Whatsapp y ahí también les vamos a dar información para lo que necesiten si quieren pasarse a la cosmética sólida ¿Número de Whatsapp? El número, no, sí, el número de Whatsapp pueden encontrarlo, ponlo ahí 302-232-3969, pueden encontrarlos y en arroba en cantohanami en Instagram y en Facebook Listo, fabuloso, ha sido un placer acompañar a los emprendimientos en esta Fiesta Nacional de la Agricultura y ya saben, la zona donde encuentran algo de equipos para el agro aquí encuentran precisamente este emprendimiento llamado Hanami que es una solución muy espectacular vamos a pesar de todo el programa